Competencia número 15. Y lo acabamos de ver de vuelta a Urali en la salida de la olla, transitando ya, contravolanteando directamente, saliendo de cola. Sigue siendo rápido principalmente en ese sector, pero bueno, se mantiene la misma diferencia con la que se ha hecho. Jack Landa, Ríos y Barbara, todos por el quinto lugar, cuando nos vamos a meter en las dos vueltas finales de esta fórmula metropolitana, carrera 1 del fin de semana gana Urali. Segundo Esteban Mancuso, la distancia se mantiene casi inalterable. Menos de medio segundo entre el puntero y su perseguidor. Van a ataque Mancuso. La posibilidad de victoria está ahí. Vamos a afuera. A ver cómo la pelean por la perra en Curvón. Esta era. Ahí está la maniobra. Media trompa a favor del Teti. Resiste Urali. La frenada que viene es fundamental, pero la tiene Mancuso. La tiene Esteban Mancuso a su favor. Si no se equivocan, si no se traban, la resuelve el ente. Mira por el escobacete, claro. Como no va a resistir, se está peleando la punta. Pero ya está el Teti Mancuso. Ahora viene la curva siguiente, pero no. Mancuso ya está delante. Murali se tiene que conformar. ¿Qué conformarse? Van hacia la vuelta final de carrera. Tiene que buscar revancha Murali. Pero Mancuso hizo la maniobra y la cerró de manera perfecta. Ay, sí, sí, venía muy bien. Venía. Upa, le pegó al que estaba parado. Ay, ay, ay. El auto estaba detenido. Aquí estaba el piloto. Upa. Bueno. El piloto sentado en el auto. Afortunadamente no pasó más que esto. Todo bien, pero el susto fue en mayúsculo. ¿Cuál era el auto que estaba parado? El auto de De Marco. De Marco. Me da la impresión de De Marco, exactamente. Qué momento tremendo al despistarse Murali. Se llevó el auto de... Por delante el auto de De Marco. Y De Marco estaba ahí. No pasó nada. Bueno, volvemos a recuperar el ritmo y la respiración. Dramática situación de Mouras. Y tenemos nuevo líder, el tercer puntero diferente que tiene la carrera después de Fachero. Después de Murali. Ahora es Mancuso. Lo midió una vez, lo midió dos veces. Se decidió en la tercera y en la zona del Curbón. Por afuera puso el auto para ganar la posición. Señores, última vuelta de esta final de la Fórmula Metropolitana que gana Esteban Mancuso. El segundo lugar tras el despiste de Murali es de Otto Fritzler. Y Fachelo captura el tercer puesto. Landa el cuarto, sumando para el campeonato. Y Esteban que ya sumamente tranquilo haciendo su última vuelta. Recordamos, largó un noveno. Y pudo superar auto con un gran ritmo del auto. Con un gran profesionalismo para manejar el Fórmula. Presionó, presionó, presionó. Lo pudo superar como dijo recién Sergio. Y bueno, se queda con esta excelente victoria. Tramo final de esta primera final del fin de semana de la Fórmula Metropolitana. Y Esteban Mancuso está logrando su primera victoria en la Metro aquí en el Moura. Claro, si uno ve la clasificación dice, pero había clasificado noveno a cinco segundos. Pero le contamos en el arranque la historia de la clasificación. Cómo estaba todo revuelto. Cómo la elección del neumático había sido crucial. Avanzó posiciones paulatinamente. Definió la carrera a su favor. Le queda una sola curva. Sí, señor. Y después la bandera a cuadros para coronarse vencedor por primera vez. Me imagino la oveja. Me imagino a Gustavo Mancuso viendo que el Teti va a ganar su primera final en la Fórmula Metropolitana. Gana Mancuso. Gana el Teti. Gana Mancuso. Ganó Esteban Mancuso por primera vez en la Metro. Ganó el Teti. Primera victoria en su campaña en la categoría. Segundo, Pritzler. Tercero, Pachelo. Cuarto, Landa. Aprovechando que sus rivales del campeonato subaron poco y nada. Esteban Mancuso por primera vez ganador en la Metro. Y con el Tital Fórmula, el equipo en el que recaló justamente para hacer su participación, el equipo de la familia Tallerman, con el cual encaró esta segunda parte de la temporada. Treinta y nueve carreras de Esteban Mancuso en la categoría. Primer triunfo que logra fundamentalmente después de esa presión que ejerció sobre Burali. Mancuso ganó al cabo de doce vueltas. Segundo fue Otto Fritzler, que llegó a cuatro segundos seis. Tercero, Pachelo. Cuarto, Landa, que se mantiene como líder del campeonato. Quinto, Río. Sexto, Barbaras. Séptimo, subvenimo, Chac.